Renovando su porfolio de cultivos de maíz, girasol y soja, NK piso fuerte en Expo Agro con una renovada oferta de la mejor genética con la última biotecnología, junto a las recomendaciones precisas de agricultura de precisión en cada uno de sus ambientes para obtener no solo la mejor rentabilidad, sino también productividad. Vamos a conocerlo. Básicamente lo que estamos haciendo es, primero, desarrollando genética y tecnología para sacar los máximos rendimientos. Pero teniendo eso como base, lo que estamos haciendo es desarrollando herramientas digitales para poder extraer al máximo ese valor. Y un ejemplo de esto es el lanzamiento de CropWise con el módulo de planting, que lo que hace básicamente es ambientarte el lote, esa ambientación, decirte cuál es el híbrido que mejor se adapta para cada ambiente, con qué densidad de plantas y con qué nivel de fertilización nitrogenada. Entonces, con toda esta información que tiene el productor disponible y que la puede poner en su sembradora, obviamente hace que el productor pueda implementar esto en la práctica y poder sacar el máximo rendimiento. Y en este stand de Expo Agro están con lanzamientos de híbridos de maíz con ciclo cada vez más cortos a los que tenían en su porfolio. ¿Cuál es el manejo recomendado, para qué regiones y sobre todo qué tecnologías tienen introgresados? En maíz lo que tenemos como lanzamiento es el NK835 Viptera III, que es el que tenemos acá atrás, que es un híbrido de altísimo potencial de rendimiento. Todos los híbridos que estamos lanzando son más cortos que los que tenía NK históricamente y por eso estamos renovando todo el portafolio. Y este híbrido está principalmente enfocado a siembras tempranas y en zona núcleo. Esto no quiere decir que no se pueda sembrar en zonas tardías, pero el máximo potencial de rendimiento se saca normalmente con siembras tempranas y en zona núcleo y es por eso que lo posicionamos principalmente en este lugar. Otro híbrido que estamos lanzando este año es el NK855 Viptera III, que es un híbrido que se adapta a todo el país, o sea que tiene mucha plasticidad tanto a siembras tempranas como a siembras tardías y es un muy buen complemento para el NK835 para diversificar también no solamente el nivel de rendimiento de cada lote, sino también en la fecha de siembra. Aparte de esto, ya tenemos que lanzamos el año pasado el NK842 Viptera III y el 870, que son dos híbridos también ciclocortos, pero que también se adaptan principalmente a lo que es siembra tardía en el caso del 842 para todo lo que es la región de Córdoba, lo que es el norte y lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires y es de altísimo potencial de rendimiento. Entonces, podría decirte que como resumen tenemos híbridos. Para fechas tempranas, tardías, de altísimo potencial de rendimiento y con ciclos cortos, o sea que le da versatilidad y agilidad al productor a la hora de la siembra. Son líderes del mercado en girasol con el híbrido más sembrado de Argentina. ¿Qué renovación superadora presentan para la próxima campaña? Como dijiste, la verdad que tenemos el híbrido más sembrado que nos llena de orgullo, que es el NK3970CL, pero lanzamos ya hace dos años el 3969CL, que es un salto en rendimiento, y este año va a ser el primer año que el 3969 vaya a ser más sembrado que el 3970. Entonces, la verdad que es como la autosuperación y eso nos pone muy contentos. Y en paralelo también lanzamos este año el NK3979CL y Alto Leico, que es un salto en rendimiento contra el 3975 Alto Leico que tenemos en el portafolio. Entonces, queremos que nos vamos superando, tanto en el segmento Alto Leico como en el CL, justamente para darle mayores alternativas y mayor productividad al productor en cada uno de sus lotes. Sin lugar a dudas, las malezas son un gran problema de la agricultura actual. Ahora, ¿qué nuevas variedades de soja con tecnología en LIS están sumando al portafolio? Estamos lanzando la 47x24, que es una soja nueva, y Grupo 4, que es el grupo más sembrado de Argentina, que la verdad que tiene altísimo potencial de rendimiento, y como decís vos, es STS y el LIS, entonces damos alternativas para el manejo de malezas pensando en las rotaciones. Pérezbrea cuantifica los beneficios que aportan la digitalización a los productores en materia de servicios, buscando potenciar los rindes en cada ambiente del lote. Este es un trabajo que venimos también haciendo ya hace cinco años. Nosotros tenemos una red de distribuidores exclusivos. Exclusivo significa que tienen un conocimiento muy íntimo de nuestros productos y por ende pueden dar las mejores recomendaciones de productos, ofrecer los mejores servicios, porque realmente saben todo lo que ofrecemos y lo pueden trasladar de manera lineal a cada uno de los productores. Entonces, la verdad que ese es un trabajo muy bueno. Y esto también, que sea exclusivo, es clave, porque nosotros lo venimos entrenando hace cinco años en cada uno de los productos que lanzamos, cómo se manejan, qué fortalezas tienen, qué debilidades, para que den la recomendación perfecta, por ponerlo de una manera, y a su vez que vayan conociendo todas las herramientas digitales para que le puedan dar al productor todo lo que necesita con un conocimiento sólido a la hora de estar con él en un mano a mano. Y tenemos la ambición de ser la mejor empresa de semillas. Y estamos trabajando para lograrlo, con producto, con servicio, con tecnología, con digitalización, con redistribución, con equipo, básicamente. Entonces, estamos construyendo un equipo para llegar a ser la mejor empresa de semillas.